Y bueno amigos de Luchatlán TV, nos encontramos con Titán, Titán Te hemos visto muy renovado, muy fortalecido, cambiando totalmente tu personaje Haciéndolo un técnico más rudo, ¿no? Pues así es, creo que ya estoy sacando lo que tenía adentro Lo que quería sacar desde cuándo, pero no lo había hecho Y yo creo que ahorita se me han estado dando varias oportunidades Y las cuales pues lo estoy aprovechando, ¿no? Para sacar Muchos dicen que es un lado rudo que tengo Muchos dicen que soy un técnico diferente Yo simplemente hago con lo que me siento a gusto Y creo que a la gente le ha gustado Tu forma de actuar arriba del cuadrilato lo demuestra Lo vimos recientemente también en mano a mano Que tuviste con el Cabernario que le dio prácticamente la vuelta al mundo ¿No? De la gran lucha que ofrecieron los dos luchadores Sí, así es, gracias a Dios Una lucha a la cual la gente le ha caracterizado ya como la lucha del año Esa lucha la verdad que dio mucho de qué hablar Tanto de Cabernario como de su servidor Titán Este, no me esperaba al final de la lucha Este, pues como toda la lucha yo me brindé al 100% Ya después que tuve chance de entrar al internet Y ya vi que se estaba hablando mucho de esa lucha Este, de Cabernario, de su servidor Este, de todo como se desenvolvió la lucha Y la verdad que, como tú dices, dio la vuelta por muchas páginas Por todo internet Y yo bien contento porque es algo que he estado buscando desde hace mucho tiempo Oportunidades así Y en esta ocasión se me presentó esa oportunidad Con un gran luchador como él es Bárbaro Cabernario Y pues no la desaproveché Por ahí vimos que cerraste con una llave que es de tu creación Que creo que la bautizaste como inmortal ¿Cómo surge esa llave? Esa llave surge en Japón Estábamos entrenando un día con los novatos de allá de Japón Porque antes de cada función Los novatos nos piden que si les enseñamos llaves Se puede decir clásicas de aquí de México Entonces pues ahí estamos, ¿no? Arriba del ring enseñándoles llaves Entonces, este... Esa llave la terminaba donde le pongo la pierna en la nuca Y los enredo Y de repente estando haciendo esas llaves Sin querer me giro Y queda de espaldas De toque de espaldas Entonces todos los novatos se quedaron así como de que ¡Wow! O sea, me dijeron Puede ser ahí ya la rendición Entonces... Pues de ahí De ahí nació Ya después la imaginé bien Ya después la fui mejorando Y creo que a la gente le ha gustado mucho esa llave Entonces ya la quiero utilizar Pues algo como que identifique a Titán Que es algo muy innovador Y me gusta eso de tu estilo Que siempre estás innovando Por ahí vimos Recientemente con tus compañeros de Guanato Está en un accidente de Tritón ¿Qué fue lo que pasó el viernes pasado con Tritón? Que a muchos preocupó Parecía cuando ves la imagen Que no fue muy aparatoso lo que sucede Pero al final termina desvanecido, ¿no? Sí, fue un golpe en la cabeza Muy fuerte La verdad Son accidentes No se puede culpar a nadie Ni mucho menos Son accidentes que están en la orden del día En nuestro trabajo Lamentablemente en esta ocasión Le tocó a nuestro compañero Tritón El cual sí perdió el conocimiento Por unos minutos Ya estando en la enfermería Ahí estábamos con él apoyándolo Sí nos preocupó un poco Porque no se acordaba de nada No se acordaba de la lucha Y ahí estábamos con él, ¿no? Tratando de apoyarlo En lo que más se pudiera Y pues ya ahorita Gracias a Dios Ya está bien De hecho ahorita va a luchar Va a subir aquí con nosotros Y pues no te puedo decir nada Más que fue un accidente Un accidente Del cual todos estamos expuestos Por ahí viene Viene esta tercia del Guanato Ha sido bien aceptada ¿No tienen en mente un reto Por el campeonato de tercias Que tienen sus rivales de esta noche? Claro, o sea Lo que se venga ahorita es bueno La verdad Si se vienen Algunos campeonatos Si se viene Alguna lucha de apuesta Es bienvenida Porque creo que Esfinge y Tritón Son luchadores que también Están buscando Sobresalir Que están buscando Dejar huella Dentro del Consejo Mundial Pero lo que yo he platicado Con ellos Y hemos estado haciendo Más ahorita que enfocarnos En algunos campeonatos En algunas máscaras Estamos enfocándonos En que la gente nos ubique En dejar la esencia De Guadalajara Ya sea en una lucha Perdón En una arena de provincia Y que mejor si es En la Catedral de la Lucha Libre En la Arena México Nos ha tocado varios viernes En los cuales la gente Nos ha demostrado Su cariño Su apoyo Al final de las luchas Nos avientan dinero O vemos muchas máscaras ya Tanto de Tritón Tanto de Esfinge Como de su servidor Tital Entonces yo creo que Lo que estamos buscando ahorita Más que un campeonato Creo yo Más que alguna máscara Más que alguna rivalidad Es aprovechar Aprovechar cada lucha Aprovechar cada rival Para ir subiendo Para que la gente Nos vaya ubicando Y creo que la gente Lo ha ido haciendo Porque mucha gente Nos empieza a identificar Como los guanatos Y que la escuela de Guadalajara Y la tercia Y eso es bueno Porque lo que se busca En una tercia Es eso Quedarse en la gente Y creo que esta tercia Lo está logrando Así es que Para mí Esa primero es la meta Que tenemos en mente Dejar la esencia De la lucha libre De Guadalajara En especial de esta tercia A toda la afición Y donde nos presentemos Por ahí En nuestro canal Deporti TV Nos ven en todo México En Centroamérica Si algún aficionado Dice Quiero una máscara de Titán Una camisa ¿Cómo le puedo hacer Para comprarte una camisa Una playera? No pues bien fácil Me pueden contactar Por mis redes sociales Estoy en Instagram En Twitter Y en Facebook Como Titán CMLL Ahí estoy A la orden De todos ustedes Tengo productos oficiales También Están abiertas las páginas Para cualquier opinión Buena, mala Ahí están a la orden Perfecto Muchísimas gracias Y bueno Ahí estamos en contacto Con Titán Muchísimas gracias A ustedes Por siempre su apoyo Saben que es un gusto Siempre verlos aquí Y bien contento De regresar Una vez más Con toda mi gente De Guadalajara Con ustedes Los medios de aquí De Guadalajara Que apoyan mucho A la lucha libre Y eso en verdad Se les agradece Y bien contento De pisar una vez más La arena Que me vio nacer El ring Donde di Mi primera lucha Aquí en la arena Coliseo de Guadalajara Que me vio nacer Que me vio nacer Que me vio nacer